Gracias, su nombre es Peque Picle. Habíamos pensado en asesino o gárra letal, pero... ¿Nos quedaremos hablando como gallinas o haremos volar a nuestro halcón? ¡Vamos! ¡Qué bonito pajarito! Se está divirtiendo mucho. Sí, es verdad que es bonito, pero sabe planear. Claro, tontos. Es igual a Amelia Earhart. Oye, Pig, muéstrales a estos torpes las habilidades de Peque Picle. ¡Hasta el cielo! Dramático, dramático, dramático. ¡Te tengo, amiguito! ¿Qué fue eso? Oh, no. Es... es... ¡Wayne! ¿Lo recuerdas? ¡Wayne! ¿Qué estás haciendo aquí, bro? ¿Por qué tu pájaro atacó a nuestro pájaro? Es un niño odioso. No sabía que le interesaba la halconería. Oh, sí. Wayne odia a los halconeros. Era uno de nosotros, pero lo echamos al descubrir que estaba del lado oscuro del negocio. Wayne modificó a su halcón para convertirlo en el más malvado de los seres. Transformó lo que era una hermosa ave en una máquina asesina. El pobre pájaro fue sometido a horrores que deja mis partes bajas, frías como el hielo. Sí, es un despiadado. Su halcón, Orión, ganará todo en la fiesta halconada de mañana. ¿En serio? Oye, Pig, apuesto a que podemos entrenar a Peque Picle para que le muestre a Wayne y a su pajarraco quién es y qué sabe hacer. ¿De acuerdo? Claro. ¿Y quién come su maíz? Su maíz. Su maíz. Peque Picle. ¿Quién es mi pajarito? Ey, escúchame. Estuve averiguando y hay que reconocer que la halconada no es chiste. Si vamos a ir mañana, tenemos que entrenar a este pájaro hoy y sacar su instinto asesino. Los halcones son famosos por su hostilidad y su habilidad de volar a gran velocidad. Bla, 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 bla. Ey, ¿estás escuchándome? ¿Qué chimeneas estás haciendo? Yo no ayudo a comer a Peque Picle. Le cuesta comer palomitas con ese pico tan pequeño. Ey, ¿qué tal un poco de eso para mí? Un asco, un asco, un asco. Nutrientes, nutrientes, nutrientes. ¡Ah! ¡Ya tengo energía! ¡Vamos a entrenar un ave! Buscar la sortija es un componente clave en la tradición de la halconada. Muy bien, Peque Picle. ¡Concéntrate! ¡Toma la sortija! ¡Toma la sortija! ¡Tómala! ¡Lo está haciendo! ¡Sí! ¡Lo hizo muy bien! ¡Hacerlo! ¡Ya atrapa cosas como un halcón! Creo que entendió. Continuamos. Aquí dice que para que alcancen su máxima velocidad, hay que recortar sus alas y limar su pico. Bueno, el sangrado es normal, pero no va a durar mucho. ¡Viejo! ¡Trataba de ayudarle a volar! ¡Nadie corta a mi Peque Picle! Está bien. No tocaré a Peque Picle. De todos modos, solo queda una cosa por hacer antes del gran día. Ahora sí. Parece un asesino a sangre fría. Mañana, Wayne tendrá que enfrentarse a alguien muy pesado.